Muchas veces tenemos vidas como de película, diario recibimos putas críticas. No ande criticando hijos ajenos, porque en un descuido los tuyos salen peor y más insoportables, y la vida te cerrará la boca. Seamos como el chavo del ocho, que sin querer queriendo nos enteramos de todo, hasta con puto nombre y apellido. Escuche esto mi amigo, la familia también falta, también falla, también decepciona, y lo más mierda de todo es que también apuñala. En esta vida hay que tener cuidado, los rumores te pueden hacer odiar a las personas inocentes y amar a las personas hipócritas culeras. Ojalá y en esta Pascua, las personas envidiosas y falsas encuentren los huevos que les faltan. Si quiere volar alto como una águila real, no se junte con las putas gallinas piojosas. Quien tiene el descaro de juzgar tu vida, es porque ese imbécil no es feliz con la suya. Nunca le sirvas a alguien tu corazón en bandeja de plata, si solo sabe comer en platos desechables. Debemos levantarnos todos los días con la idea de ser mejor que ayer, no mejor que otro pendejo. Ley de vida, si estás con alguien que critica a otro, tenga cuidado, cuando le des la espalda, del que van a hablar mal, es de ti. Cuando en vez de molestarte te ríes de las críticas que la gente pendeja te hace, significa que te la están pelando bien y bonito. No sea amigo de cualquier persona, el que prefiere la cantidad y no la calidad, termina decepcionado y defraudado. Nunca diga de esa agua, no beberé, que en tiempos de sequía, se puede ver obligado a cambiar de opinión. Ser hipócrita y falso, es como pisar una cagada, a donde quiera que vayas, irá contigo esa máscara falsa. La mujer, que anda por la vida de infiel y nalga suelta, se arriesga a quedar sola, a menos que decida bajarle la calentura a su alma cachonda. Gracias por ver el video.